¿Qué es el aguacate de Michoacán? Que peguemos una hoja en la ventana de nuestra casa u oficina y cambiemos nuestra foto de perfil para organizar la mayor protesta registrada en las redes sociales. El objetivo debe ser parar los tres gasolinazos de febrero. El país ya no aguanta uno más. Por el bien de las familias, de los trabajadores, de los jubilados, de las empresas, por la propia estabilidad del gobierno. Paremos un negociazo. Febrero sin gasolinazo. Gracias. 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 Gracias.